Me parece que fue una derrota política importante para el presidente, que tiene un impacto mediático, desató su furia en la conferencia mañanera del día siguiente a este fallo. Sin embargo, tampoco quiero yo lanzar las capanas al vuelo. Me parece que se va a mantener el mismo esquema que ya existía antes de este decreto. En los hechos, la seguridad pública se había militarizado con o sin decreto, con o sin reforma constitucional. La Sedena seguirá teniendo un control absoluto de la Guardia Nacional. Los mandos de la Guardia Nacional son militares. El propio titular de la Guardia es un general de retiro. Es decir, aunque se trata de una victoria política y mediática para los opositores a esta propuesta de militarización, en el terreno de táctico operativo, pues la militarización continúa.